La responsabilidad de la municipalidad y la policía nacional, para decir más corto, y de los representantes de Cucode y Comul, y los compañeros que estamos perjudicados. Sinceramente, quiero recalcar algo que la policía, pues, esa es una petición breve, que nos deja trabajar, porque esto implica también a los fleteros. Entonces, quizá le dicen un flete, y por cargar unas dos tareas de leña, y la tarea no es cabal acá, y se lo lleva uno. Entonces, ya estamos, en ese sentido, estamos esclavos ya, Patsún, y eso no se debe hacer. Entonces, yo lo que quiero es que nos dé libre, porque nosotros no matamos palos, lo que revendemos, compramos, y revendemos, pues, tenemos depósito. Principalmente, yo ya tengo 60 años, ¿quién me va a mantener a mí? Tengo una familia, y hay más grandes que yo, que tienen ese negocio. Entonces, quiero, pues, que nos dejan trabajar. Sinceramente, uno busca, ¿qué manera para ver de ganar el pan de cada día? Porque realmente, porque es que hay muchas extorsiones, muchos ladrones, jóvenes, etc., etc., por la razón que no nos dejan trabajar. Entonces, también le suplico al señor alcalde que estuviera aquí, y también el jefe que estaba perjudicándolos aquí en Patsún, quisiera que hubiera escuchado, para ver que no haga eso, pues, verdad. Que estuvieran en nuestro lugar, y en su lugar, y si ustedes les dieran a fregar, creo que también empiecen a reclamar, pues, sinceramente, o reclarar, para ver, dar una solución. Y eso, simplemente, yo le digo, que nos dejan trabajar, y eso es, para terminar, que nos dejan trabajar, esa es la solución. Para nosotros, estamos acá, y, como dijo el compañero, ya dijo, lo mejor del señor, y el compañero también quiere que nos dejan trabajar, para dar una solución, y a no dar más vuelta al papel. Disculpen, es eso.